Buenas a todos, pasate para este lado para empezar por el cuestión de espacio Listo, no te acerques tanto, alejate, alejate, alejate Esta vez me estoy convirtiendo yo, Diamond Maya Mustaine para Chewy Reviews En Filmógrafo, y mi filmógrafo le va a hacer un review a la bondiola de Torito Así que, va, bondiola no es verdad, churrasquito, le vamos a dejar la bondiola a otra persona Hoy, ya tiene unas mordidas, déjalo quieto para que se puedan ver las mordidas Ahí pueden ver las mordidas, el ataque que le dio Tiene baliza No, tiene baliza que ya se la tragó el hijo de puta, se come todo Bueno, contanos más o menos, qué expresión este da, hablarnos de la textura del pan por ejemplo El pan, el pan se nota que es de hoy Perfecto, eso está muy bueno Este es un punto a favor Y está muy quemado o no? No, está tranqui, está crocante Ok, es de esos sándwiches que tipo trae mucho pan y nada de comida? No, no, porque se aplasta bien y se amolda bien al relleno Bien, perfecto, me encanta, me encanta la descripción Podemos abrir el sándwich ese, presta? Sí, está bueno Mirá todo lo que trae, le pusiste de toda parte, le podés poner de todo, no? Claro, obviamente, a elección Con qué variaciones estamos hablando, a ver por favor? Bueno, hay tomate, hay cebolla, chimichurri, qué más? Papitas, no hay? Sí, hay papitas Ah, mirá Hay remolacha Cebolla de verdeo creo también, no? Cebolla de verdeo, salta criolla, de todo, de todo Buenísimo, muy bueno Y también una picante que nadie se anima a probarla Ah, esa no, no, no Bueno, hay una picante también Quiero avisarles Sí, ni ve, mirá, me filman tres personas Viste, viste que te sentís groso Bueno, este es el review de la bondiola Claro, te sentís choco Porque aparte tenés el casco de Chewui, me entendés? Y te está filmando Chewui Bueno, qué más? Y la carne, qué onda? Muy grasosa? No, está tiernita la carne Está tiernita No es que te haces goma y te quedás con el coso, no? No, 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 no es chicle No es chicle, perfecto Muy bueno eso, la verdad Bueno, creo que con esto terminamos el review de la bondiola Eh, bondiola no, perdón El churrasquito completo, verdad? Obviamente Que trae? Huevo y jamón y queso Huevo y jamón y queso ¿Cuántos caballos de fuerza te da esto cuando? Si ahora necesitas correr ¿Cómo te ves? Con esto, rodando ¿Vas a ir rodando con esto? Pero lo terminás el sándwich No dejas ni un pedacito de pan, no lo olvidaste Bueno muchachos Esto fue el review de hoy De la churrasquito De parte de Nico Así que bueno Voy a necesitar que alguien Me apriete el botón de stop Y terminamos el review